Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida Regresaré para encarte a tus pies, te pediré de a beso otra vez Te adoraré a través de los años, regresaré a mostrarme a tus pies Y el Señor me entregó tu amor, me lo quitó, luego en llanto ya estoy Voy a insistir, porque tanto te quiero, y volveré para darte mi amor Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida Voy a insistir, porque tanto te quiero, y volveré para darte mi amor Regresaré para encarte a tus pies, te pediré de a beso otra vez Te adoraré a través de los años, regresaré mostrándome a tus pies Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida